Bueno, hola a todos, quedamos que después de la comida, voy a ver si está un poco dormida, pero que está muy bien. Bueno, como sabéis, vamos a dar una charla que se llama la evolución de los materiales y las formas, y bueno, como veis aquí es una línea de tiempo y vamos a ir explicando cómo los materiales y las estructuras se irán usando a lo largo de la historia. Bueno, la charla, como sabéis, estaba, el principio estaba preparada para que saliamos en el Instituto de Autología de la Construcción, y en donde yo trabajo, pero no puede ser, entonces, hemos decidido venir aquí a veros a vosotros y espero que os guste. Voy a empezar presentándome ya a mí mismo, soy, me llamo Luis Aucelo, como os he dicho, trabajo en el Instituto de Autología de la Construcción, Soy ingeniero de caminos, ¿sabéis lo que es un ingeniero de caminos? Sí, 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 la cama. Vale, bueno, es un ingeniero, o sea, una persona que trata mucho con números, a solucionar necesidades, pero esas necesidades están enfocadas a bastantes ruedillanos que tenemos. Hacemos carreteras, presas, funciones, puentes, aeropuertos, entonces nos dedicamos a las estructuras, nos dedicamos a los materiales y a las estructuras, por eso los tenemos que entender muy bien. Y además allí soy investigador, y investigo mezclando matemáticas, formas y materiales. Entonces, juego con ellos a entendernos a los materiales. Los materiales al final, bajo mi punto de vista, son como unos, como seres éticos. Los podemos ver que es algo inerte, pero son como seres éticos. Pueden tener daño, envejecen, evolucionan, y desde nosotros, desde el Instituto Torroja, lo que queremos es ver formas de escuchar a esos materiales. Evidentemente un material no grita, pero tenemos que aprender a leer cómo estos materiales se quejan. Estos materiales cambian de color, cambian de aspecto, cambian sus propiedades, les salen pequeñas grietas, y todo eso lo tenemos que leer para buscar mejores diseños y solucionar los daños que tenemos. Al final todos hemos visto estructuras, fuentes que están dañadas, o características que están dañadas, entonces todo eso necesita mucha investigación para saber cómo solucionarlo. Yo siempre, al final es una carta muy vocacional, y yo desde muy pequeño, siempre me gustaban mucho las matemáticas, el mundo, y todo esto con mucha curiosidad. Y entonces, pues terminé estudiando ingeniero de caminos de Jalán y Siportos, en la Universidad de Castilla y Mancha. Allí también hice mi tesis. Durante mi tesis estuve casi medio año en la Universidad de Cambridge. En Inglaterra, no sé si os suena. Es muy famosa por la regata que hay en todos los años entre Oxford y Cambridge, que es un poco como un Real Madrid-Barça, pero de las universidades inglesas. Entonces volví para España, terminé mi tesis, y después me fui, bueno, allí en Cambridge, estuve aprendiendo sobre formas, matemáticas y estructuras. Volví a terminar mi tesis, mi tesis era sobre números y métodos de cálculo, y me volví para Inglaterra. Y estuve cuatro años investigando en la Universidad de Oxford, en el enemigo, sobre materiales. Y allí me lo pasé muy bien, estuve investigando sobre materiales que usábamos en aviones, abordadores espaciales, entrares nucleares, usé aceleradores de partículas, modelos matemáticos muy complejos. Y posteriormente a eso, volví al Instituto de Toro Roja, de que fue la construcción. Con un contrato que hay aquí en España, se llama Juan de la Cierva, que está hecho para científicos que están fuera y que puedan retornar a su país. Él, precisamente, Juan de la Cierva, era un ingeniero de caminos, que fue el inventor del autogíno, que es el abuelo del helicóptero. Y, bueno, pues en el Toro Roja lo estoy ahora, y como os he dicho, estoy estudiando materiales y estructuras, y cómo van envejeciendo con el tiempo. Y, precisamente, de eso vamos a hablar hoy, de materiales y de estructuras, y de su forma. Pero lo vamos a hacer un poco diferente. Hoy no me he traído el PowerPoint de estas cosas que vosotros van a ver, sino que ha venido Esther Laguna, que ha facilitado la visual en una muleta, y va a ir dibujando todo lo que yo estoy diciendo. También la voy a presentar un poco. Ella es una niña, fue una niña que le gustaba mucho dibujar, escribir, y terminó siendo ingeniera de caminos, como yo, pero de una forma un poco especial. Y entonces, pues ella siempre ha terminado viendo imagen en los números, y ha ido dibujando todas las palabras. Y con todo esto, pues, vamos a empezar la charla. Entonces, la charla no es... No vamos a explicar sobre ecuaciones. No ha pasado nada. Es Rogelio, también trabaja en el Instituto de la Autoridad de la Construcción. Bueno, Rogelio desde niño quería tirar cosas, y por eso lo contratamos en el Instituto de la Autoridad de la Construcción. Bueno, la charla de hoy no es... No es como... Pues vamos a explicar las estructuras, no para que las veáis como lo podéis ver en televisión, menos porque todas estas hay megastructuras. Que es todo muy pomposo, todo grandes máquinas, grandes recursos. Lo que vamos a explicar es la idea, el concepto de las estructuras. Que podáis leerla. Que podáis ver para qué es cada cosa. Entonces, no vamos a poner ecuaciones, ni grandes fórmulas matemáticas. Porque al final, las matemáticas tenemos que verlas como una forma de expresar el mundo. Nosotros tenemos, cuando entendemos algo, podemos solucionar el lenguaje matemático para después pensarlo en el lenguaje matemático. Pero primero tenemos que tener ese concepto. Y ese concepto es el que os vamos a intentar explicar. Entonces, lo que queremos hacer es que al final tengáis una visión menos frívola de las estructuras y más romántica. Sin tener números, ni grandes ecuaciones, ni máquinas. Dejando solamente las ideas. Vale, entonces, queremos que os creéis con esas ideas. Ya, seguramente lo sabréis ya, pero lo iré diciendo, conforme vayáis avanzando en vuestras carreras profesionales, que al final, muchas veces, los conceptos y las preguntas correctas son mucho más importantes que los números que podamos tener al final. Entonces, siempre hay que aprender a hacerse esas preguntas correctas. Llevo todo el rato hablando de estructuras y probablemente lo sabréis, pero todo es ya cuando andáis por una ciudad, siempre veis rascacielos, veis puentes, veis estadios, veis catedrales, veis carroceras, veis multitud de estructuras. Que quizás ni siquiera sepáis cómo se calculan, ni os hayáis parado a verlas, pero están ahí. Y, de hecho, si os paráis a pensar, simplemente en el camino que tenéis o os sacáis al colegio, vais a pasar muchas de ellas que seguramente si os preguntáis si no estuvieran allí, os dificultarían mucho la vida. Dos de las estructuras que vemos a diario son aquí en Madrid, sobre todo rascacielos y puentes. ¿Alguno de vosotros sabe si hay más alguna diferencia entre rascacielos y puentes? Sí, venga, quita hablando, sin levantar la mano. ¿Sí? Me alegra que tenéis razón casi todos. Al final, la principal diferencia es que un rascacielos es una estructura vertical y un puente es una estructura horizontal. Entonces, en el rascacielos, la idea del concepto es diferente. Un rascacielos tenemos mucha altura ocupando muy poca superficie, porque está en una ciudad donde el terreno es muy caro. Y así podemos tener a mucha gente trabajando. Y, bueno, voy a ver muchos ejemplos aquí en Madrid. Sin embargo, los puentes son estructuras horizontales. ¿Y para qué sirve un puente? Un puente sirve para unir dos sitios que están inconexos. Para unir el territorio. Para que la gente que está en un lado y otro pueda cruzar y pueda relacionarse. Entonces, son conceptos muy básicos, pero que marcan la diferencia entre un rascacielos y un puente. Y es algo, es el tipo de preguntas que os tenéis que ir haciendo cada vez que veis una estructura. De hecho, puente, hablando de los puentes, no sé si os suena la palabra pontífice. No. ¿No suena la palabra pontífice? Pues, pues, hoy en día, la palabra pontífice se usa para designar al Papa de la Iglesia Católica. O sea, al que más manda dentro de la Iglesia. Pero esta palabra viene de los romanos y quiere decir persona que hace puentes. Esto es, que desde los romanos la palabra pontífice sirve para designar a alguien que tiene esa capacidad de unir a las personas, unir a los pueblos y hacer que colabore entre ellos. Y de ahí viene la palabra pontífice. De hecho, en árabe todos sabéis que teníamos euros. Pero esto no siempre ha sido así. Cuando yo era pequeño en España teníamos las pesetas y cada país europeo tenía una moneda diferente. ¿Qué pasaba? Que esto hacía muy difícil colaborar entre países, moverte de un sitio a otro y hacer negocios, hacer conexiones y cada país estaba muy desplegado del resto. La Unión Europea quiso cambiar esto y cuando yo tenía 14 o 15 años introdujo el euro. El euro era una moneda única que permitía que vosotros ahora vayáis a Francia y podáis tener la misma moneda y hacerlo todo con más libertad. Que los pueblos de Europa se cohesionen y colaboren. Y para que veáis el simbolismo que tienen los puentes de unir pueblos, cuando estaban pensando qué símbolo usar para los billetes, de hecho, decidieron usar los puentes. ¿Nadie os había fijado que cada billete de euro por detrás tiene un puente diferente? Pues ese es el símbolo. Es el símbolo de que es algo que une los diferentes pueblos para que se puedan comunicar y trabajar. Entonces, si veis, aquí tenemos de diferentes valores y diferentes tipos de puentes. Ninguno es real, todos son ficticios, porque al final un gran puente no solo es un símbolo de algo que une, sino también es un orgullo para el pueblo que lo tiene. Y para evitar reptillas se pusieron puentes ficticios. Pero como veis, también hay otro tipo de simbolismo detrás y el puente del billete de 500 euros es bastante más grande que el del billete de 5 euros. Entonces, para que veáis que todo esto está relacionado. Y no es... esto de mostrar estructuras en billetes y monedas que al final es como el orgullo de un país, no eso va a pasar aquí en Europa, sino que si veis, esto es un billete en paro, que es un país pequeñito que está al norte de la India, donde está el Palacio Real y un puente típico de allí. Una moneda de Paraguay con el Panteón Nacional, que es también una estructura muy importante de allí. En Emiratos Árabes que sabéis que produce mucho petróleo, lo que le se arruñece, la estructura que le se arruñece son los puestos petrolíferos y lo pone en su moneda. Y luego, en Inglaterra tenemos ese puente, que es un puente en Bristol, que es muy importante e histórico, que también está en la moneda, y luego lo veremos sobre ese puente. Ese es un molino de Barbados y ese es el puente del Bósforo en Turquía, que une Europa con Asia. Entonces, son todos estructuras muy importantes y que enorgullecen a los países que las tienen. Y para que veáis un poco el simbolismo que tiene todo detrás. Bueno, ya vemos todo el simbolismo, todo lo de clientes y estructuras, que todas tienen un motivo, pero antes de que entremos más a fondo, os tengo que explicar tres cosas muy básicas que tenéis que entender. que es la compresión, la atracción y la presión. ¿Vale? Si os imagináis que tenemos una estructura que está hecha de un material, la estructura al cargarla va a tener una deformación, se va a mover. Y eso al material le va a introducir cierta deformación. Entonces, primero, en la compresión es cuando algo lo apretamos. ¿Esto lo veis todos? Cuando algo lo apretamos lo estamos comprimiendo. Y en una estructura podemos ver una columna que soporta el peso del piso de arriba y está a compresión. ¿Lo veis todos? La atracción... Bueno, estas son columnas también en la antigua Grecia que también tienen cierta ornamentación para hacerlo bonito pero al final no deja de ser una columna. Algo que está a compresión y le está apretando desde arriba para transmitir el peso de la planta alta al suelo. Entonces, elementos de estos los veis en muchos sitios. ¿Me podéis poner algún ejemplo? A ver... ¿Esto es el piso? Sí. ¿Y eso de ahí? Vale. Pues... Estos no dejan de ser columnas que están a... Y lo que hacen es transmitir el peso del piso de arriba al piso de abajo. ¿Vale? O sea, están apretadas. Y ahora vamos a la atracción. La atracción es justamente lo opuesto. Estiramos algo. Es como cuando tenéis una goma que la estiramos. Eso se llama atracción A. ¿Vale? Y... Y... al final es como cualquier cable que tenemos en una lámpara esta atracción. Por ejemplo, eh... ¿Algún ejemplo le podéis poner? La atracción A. Vale. Muy bien. Los pocos. O sea, cualquier... Si... eh... El poco pesa, tira de ahí hacia abajo, entonces, lo que une el poco en la parte de arriba está a atracción. O sea, está estirado. No totalmente porque los desplazamientos al final son muy pequeños. No es como la goma que han puesto antes. Es muy pequeña. Pero tenemos que ver que eso está estirado realmente o está comprimido como las columnas. Otro ejemplo de atracción son los tirantes de los puentes atirantados. ¿Los habéis visto alguna vez este tipo de puentes? Pues todos esos cables están a atracción. Están estirados. ¿Y sabéis decirme esta parte de aquí cómo está? Ha comprimido la controlada. Bueno, está torcida porque me han hecho torcida, ¿vale? Pero... Esto está a compresión. ¿Vale? Porque está sugenando todo el peso. Y si ya entendéis qué es la atracción y qué es la compresión, ahora vamos a por la tercera. La flexión. Flexionar es... Muy bien. Es doblar. Cuando doblamos algo estamos flexionando. Y esto es un poco más complejo, pero una flexión al final es una combinación de tracción y compresión. Cuando doblamos algo estamos estirando la parte de abajo y comprimiendo la parte de arriba. Esto, bueno, quedad con el concepto es el más abstracto de los tres, pero como que os quedéis con qué es compresión y qué es presión, vais a poder seguir perfectamente el resto de la charla y sacar todo lo que pudiese ser. Ejemplos de flexión pues algo que tenga un... algo que esté doblándose. Es igual, aquí vosotros no podéis ver cómo se dobla como aquí con las tarjetas pero tenéis que ver que eso realmente está así. Y a ver, ¿algún ejemplo de flexión? Es más complicado. A ver. un papel que esté modulándolo así. Por ejemplo, por ejemplo. A ver más. Eso es. ¿Alguno más? Claro. A ver. Sí. A ver, ¿alguno más? A ver, por allí. Sí, estamos presionando. ¿Vale? Cuando cruzamos un puente, el puente se está presionando. No, el puente se está presionando. Si esto es un puente, cuando pasáis, cuando pasáis, se dobla. ¿Vale? Se presiona. Imaginaos que en lugar de ser un puente de hormigón fuera una tabla. Que vosotros vais andando y se va doblando. ¿Vale? Pues, conforme más gordos sea, si en lugar de ser una tabla finita que se doblaría mucho, fuera una tabla muy gorda, se doblaría menos. Pero si sigue doblando, ¿lo veis? O se le da un poquito. Bueno, vale. Pero quedaros, lo importante, lo importante es la flexión, o sea, perdón, la tracción y la compresión. que es, en una estructura lo que mete la estructura al material. Y, ahora, ahora que ya sabéis, lo que una estructura no lo usa el material, o sea, una estructura sería la columna y la parte de arriba y la parte de abajo y el material, el hormigón del que está hecho. Pues la estructura comprime y el material está comprimido. Entonces, ahora vamos a ver tres diferentes formas que tienen todos los materiales. Cada uno tiene una diferente de reaccionar ante una flexión y una compresión. Y para eso necesito voluntarios. No voy a decir para qué, solamente voluntarios. Yo, yo, yo. Vale, bueno, cinco. Ah, vale. Bueno, venga, pues lo de la primera fila. ¡Oh! Bueno, jodido. ¡Qué mucho! ¿La hambre se va a ver? Ya sabe. Bueno, aquí tenemos ocho voluntarios que van a ser el material. El material luego está compuesto de cosas mucho más pequeñas que interaccionan entre sí. Y la forma que tienen de interaccionar es lo que diferencia la existencia que puede tener un material. Que se rompa o no se rompa. ¿Vale? Entonces, bueno, ponemos aquí que más asentos. Entonces, vamos a diferenciar tres tipos de materiales y para no enrollar más van a ser materiales tipo 1, 2 y 3. ¿Vale? Y luego seguimos diciendo qué tiene cada material. Qué materiales son de cada tipo. Vamos a empezar con el tipo 1. Los materiales tipo 1 son materiales que a compresión resisten muy bien, pero a tracción resisten muy mal. Y si miramos al microscopio un material tipo 1 es algo así. ¿Vale? ponedos como el tipo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Agarraba. Hombro con hombro. Hombro con hombro. ¿Vale? Estaraz con los hombros. ¿Vale? Entonces, un material tipo 1 resiste muy bien a conversión. O sea, si yo empujo para allá todo se mueve. ¿Lo veis? Sin embargo, resiste muy mal a tracción. O sea, si yo tiro, no se mueve. Se rompe. O sea, esto sería una grieta. ¿Vale? Entonces, esto es un material tipo 1. ¿Lo tenéis todos en la cabeza? Sí. Es algo que esté muy bien a compresión, pero esté muy mal a tracción. Como está aquí. Ahora vamos al tipo 2. El tipo 2 es lo contrario. Resiste muy bien a tracción, pero resiste muy mal a compresión. Entonces, ahora lo que os pidas te docéis la mano. ¿Vale? Te docéis la mano. Alejarse. Alejarse un poquito más. De vosotros. Venga, a ver, tira, no pasa nada. ¿Vale? A ver, chicos. Bueno, que te da asumo. ¿Vale? Ahora tenemos el material tipo 2. ¿Qué pasa? Que si nosotros tiramos para acá, resiste muy bien. ¿Vale? Sin embargo, volvéis a poner como está. Sin embargo, si yo tiro, se transmite. la estructura interna que tiene material es capaz de transmitir esa atracción y al final sujetar ese foco. Sin embargo, si yo aprieto, no se aprieta para allá. O sea, no se puede transmitir compresión. Funciona muy bien a tracción, pero funciona muy mal a compresión. ¿También lo tienes en la cabeza? ¿También lo tienes en la cabeza? ¿También lo tienes ¿No? Venga. Shhh. ¿Repetimos? Venga, ponemos otra vez como está. ¿Verdad? ¿Verdad? Shhh. ¿Qué bien? ¿Cómo está? Claro, vosotros, vosotros. Repetimos, ¿vale? ¿Cómo está ya? ¿Cómo está? Julio. ¿Vale? Julio es el que nos va a decir si siente que se transmite la atracción o que siente que se transmite la compresión, ¿vale? Julio es el que manda. Entonces yo tiro de aquí. Esto es atracción. ¿Eso lo veis? Sí. Julio, ¿qué tal? Sí. ¿Vale? Entonces, Julio, Julio es otra atracción. Julio sería el foco. Bueno, el foco estaría al lado de Julio. Entonces, es capaz de resistir eso. Y ahora vamos a comprimir. Y lo que hago es empujar. Julio, me calma. ¿Ves? No, no funciona. El uno, el uno, estamos con los hombros pegados. ¿Vale? Entonces, cualquier movimiento, muevo al que tengo a mi lado. Sin embargo, ahí como estamos al lado de la mano, muevo, pero no transmito. ¿Vale? ¿Más o menos los dos, seis? Sí. Bueno, venga, venga, venga. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿qué te vas tirando? Bueno, a ver, a ver, chicos, hemos entendido muy bien el tipo 1 y hemos entendido regularmente el tipo 2. ¿Vale? El tipo 2, claro, es tan simple que podemos tirar, pero no podemos apretar. ¿Vale? ¿Eso lo veis? Eso es un tipo 1. ¿Vale? Y ahora vamos a por el tipo 3. En el, en el tipo 3, ¿vale? Lo que os pido es que os agarréis así. ¿Vale? Así. Valentina, ahora te lo veis, ¿vale? Tú empujas. Espera, 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 No, pero es así, ¿vale? Entonces, esto es un tipo 3, que resiste muy bien a compresión y a compresión las dos. O sea, tiene lo bueno de uno y lo bueno de uno. Julio sigue mandando, ¿vale? Empújame, Valentina. Esto fue en presión, ¿vale? Julio, ¿qué tal? a Julio le llega a compresión y ahora tira, tira. Julio, ¿qué tal? Vale, Julio, a Julio le llega a compresión y tracción, ¿vale? Entonces, recopilamos. Tenemos el material tipo 1, que resiste, es capaz de transmitir muy bien la compresión, pero no transmite la tracción. El tipo 2, transmitimos muy bien la tracción, pero no transmitimos compresión. Y el tipo 3, transmite tracción y compresión. Vamos a buscar entonces, bueno, le voy a dar un aplauso a estas moléculas. ¡Gracias! 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 Lo recuperamos, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? Entonces, sé que conceptualmente es muy poderoso esto. Vamos a... Bueno. Entonces, ya hemos entendido que existen tres tipos de materiales. Si lo vemos desde un punto de vista de su resistencia. Entonces, ahora nosotros queremos hacer una estructura. Pero no queremos hacer una estructura. Tenemos que cubrir una necesidad. O sea, tenemos que ir de aquí a aquí, y en medio de un río, pues tenemos que hacer un puente. Y para hacer ese puente, tenemos que combinar el tipo de material que necesitamos, por si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, ese material a qué distancia está, cómo de cara nos sale, y combinar las diferentes opciones para llegar a la mejor. Entonces, al final, no decimos que los mejores son los tipo 3, pues usemos siempre tipo 3. No, porque cada material tiene sus ventajas y sus potencialidades. Hay unos que están cerca, otros que están lejos, unos que son baratos, otros que son caros. Unos son buenos para unas cosas, otros son buenos para otras. Entonces, más o menos, os vamos a ir enseñando cómo ha ido evolucionando todo eso. Vosotros sabéis, no sé cómo lo llamaréis, la Yenga, que es el juego este de pitequitas de madera. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Habéis jugado? Sí. ¿Y alguno de vosotros ha grabado alguna vez? Sí. A ver, entonces, si no quieras, yo no. Vale. Y de todos vosotros, al final, la Yenga es un juego que gana, tú tienes que ir quitando piezas para que no se caiga aquello. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir quitando piezas para que no se caiga. O sea, tenemos que tener cierto concepción estructural. No sabemos usar modelos de elementos finitos, ni sabemos hacer cálculos según normativa, ni grandes ecuaciones, pero tenemos ese concepto estructural. ¿Vale? Y de hecho, de los que habéis dicho que habitan alguna vez, ¿alguno es ingeniero de caminos? Y aún así, y aún así, sois capaces de ver que eso no se va a caer. O sea, tenéis ese feeling, esa concepción estructural. ¿Vale? Entonces, al final, en la Yenga, cualquiera de vosotros puede quitar tres piezas y que no se caiga, o quitar tres piezas y hacer que se caiga. Si queremos que se caiga, si queremos que se caiga, sabemos que empiecen quitar siempre. ¿Vale? Y cuando la quitamos, y cuando la quitamos, y se cae todo, ¿qué pasa? Has perdido. Has perdido, pero las piezas se quedan hechas un montón, ¿no? No. Bueno, depende de lo grande que sea tu mesa. Pero se quedan hechas un montoncito, ¿no? Sí. Bueno. Pues es justo en ese monton donde empieza el viaje para iros explicando cómo han ido evolucionando la estructura. Y nos vamos a Egipto. ¿Vale? A ver. A ver. A ver. Y estamos aquí. Y estamos aquí. Y estamos aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Todas las construcciones eran cabañas hechas de piedra, ramas, barro, cubiertas con ramas o piedras, depende de la zona donde estuviéramos. y pruebas naturales. Las pruebas naturales eran muy convenientes, de donde estaban los neandertales y todos los hombres primitivos, y donde hacían fuego y demás, eran muy convenientes pero no había en todos sitios. Entonces, bueno, estaba todo, había muy pequeñas cabañas, pequeñas construcciones. Pero aquí llegan las grandes construcciones y llegan las pirámides. Las pirámides son muchísimo más grandes de todo lo que había hasta entonces. Y si veis la forma que tienen las pirámides, tienen esa forma de montón. ¿Vale? Tienen ese montón. ¿Por qué es eso? Porque hasta el año 1500 pasa algo. Y es que por aquí se inventa la rueda y la rueda cambia el mundo y también cambia la construcción. ¿Y qué pasa? Que podemos transportar piedras más grandes a una mayor distancia y elevarlas y colocarlas. Entonces, pues podemos hacer construcciones mucho más grandes. Esto era extremadamente bueno para los egipcios. Los egipcios querían hacer, los reyes egipcios querían entrar en mausoleos gigantescos para encontrar su grandeza. Y para ellos esto supuso un reto tético. Pero si empezamos a ver las piezas que tenemos, si empezamos a jugar con esas piedras, alguno sabrá decirme, si empezamos a montanar piedras, ¿qué tipo de material sería? ¿Tipo 1, tipo 2 o tipo 3? ¿Tipo 1? ¿Tipo 1? ¿Tipo 1? Muy bien. Muy bien. Porque es capaz de transmitir conversiones, pero no de transmitir tracciones porque no está unido. Entonces, sea un tipo 1. Y esto era un reto tético muy grande. Porque cada vez los egipcios decían, bueno, podemos aportar piedras muy grandes para hacer grandes edificios. Lo primero que se te ocurre… Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, chicos. Nada, olvidadlo. El reto tético es que ahora tenemos piedras muy grandes y lo primero que se te ocurre es empezar a amontonarlas una encima de otra, ¿no? Lo que pasa es que llegamos a cierta altura donde perdemos estabilidad y se cae. Como pasa con la yenga, el estado natural natural del material, el estado natural de descanso es un montón. Todos habéis visto por la calle montones de arena. Porque está toda a compresión y aguanta muy bien. Entonces, como es un material tipo 1, pues la solución puede amontonar para llegar a una altura mucho más grande. y esto… Y esto… Y esto, las pirámides… De hecho, si vemos globalmente, no solamente se ven en Egipto, sino que también podemos ver pirámides, como la de Chichen Itza, de los mayas… Y de los mayas, en México, que es del año 1000 después de Cristo. Entonces, si estamos por aquí los años… Estarían por aquí. ¿Vale? O sea… Como veis, hay mucha distancia en tiempo y hay mucha distancia en espacio. Pero han llegado a la misma solución. Porque han tenido los mismos problemas y tenían los mismos recursos. Entonces… Para que veáis que todo va teniendo un porqué. Y ahora nos vamos a Petra. Petra está en Jordania y fue construida por los navateos, en el año 700 antes de Cristo. ¿Vale? Nos movemos… Y estamos aquí. Ya hemos dado un salto muy grande, pero aún así, los materiales y la evolución siguen siendo más o menos la misma. La evolución estructural. Ellos, los navateos, querían construir ciudades, parecía esa base que tenemos ahora, con fachadas verticales, varios pisos… Pero en aquella época… en aquella época no se podía construir. ¿Por qué? Porque teníamos materiales tipo 1. Y como hemos visto, son inestables y no podíamos tener esto. Entonces, claro, teníamos un alto grado de dificultad. Y el único material que podía servir para ello era la madera. Pero como veis, está medio en el desierto y es complicado encontrar madera. Entonces, nos vemos que no podemos tener ese recurso. Y solamente tenemos los materiales que tenemos allí. Que pueden ser bloques de piedra, como hemos visto en los ejercicios tipo 1, o ellos, observando las estructuras naturales que había en la roca… El material que hay allí… Esto es piedra allí de piedra, ¿vale? Es una hernizca. Todo aquello es roca hernizca. Y la roca hernizca, cuando llueve y con las corrientes de agua, hace muchas formas con cavidades que los navateos vieron y supieron identificar. Porque al final, cuando tenemos una cavidad, tenemos que resistir cosas que no estamos resistiendo con los bloques sueltos de las pirámides. Entonces, ellos vieron que la roca continua, excavada, podía funcionar como un material tipo 3. Y ello le permitió… Y eso le permitió hacer esas construcciones que tenemos en petra, excavadas en la piedra. Entonces, de los navateos se sabe muy poco, pero lo que sí podemos saber es que tenían bastante concepción estructural para ver eso. Otro material que había por la época era el adobe. El adobe no es solamente un programa para el IPDF, sino que en su momento era un material que se usaba en la antigüedad. Y estamos aquí. En el año 500 a.C. En Ar-Hebam. En Irán. El adobe… El adobe es un material que es una mezcla de barro y paja. Y esto se hace… Se hacen pequeños ladrillos que con eso se van haciendo las construcciones. Pero el adobe. Esto es Ar-Hebam en Irán. Aparte del adobe, también tenemos otra forma de construir, que era el tapial. El tapial es con el mismo material, pero tenemos un molde. Y en ese molde vertemos el adobe pensándolo. Pero cuando quitamos el molde, pues tenemos una pared. ¿Vale? Entre el adobe y el tapial tenemos esa ciudad. Otra construcción muy importante es los rascacielos de Shibam en Yemen. Esto es del siglo II a.C. Entonces, bueno, son muy antiguos. Están hechos de adobe. O sea, están hechos de barro y paja. Y son muy pequeños comparados con los rascacielos que podemos tener hoy en día, pero en la época que era, eran increíblemente altos. Y más teniendo en cuenta el material que tenían. Al final el adobe, al ser barro, se caía porque era un material tipo 1. Y le estabas exigiendo cosas que no te operarán. Pero al meterle paja y hierba, eso hacía que pudiera funcionar tu acción y fuera un material tipo 3. Por eso podían hacer estas construcciones. Y desde aquí nos vamos a los griegos. Estamos muy cerquita, 470 a.C. y llegamos al Parthenon. Aquí los griegos supieron solucionar muy bien los problemas de estabilidad al amontonar piedras. O sea, al final son columnas muy altas que están hechas de piedras amontonadas, pero supieron pulir muy bien la cara que hay entre una y otra para tener esa estabilidad y hacer columnas muy altas. Pero tenían otro problema. Bueno, de aquí arriba, las vigas, que es lo que une un pilar con el otro. Esas vigas siguen siendo de un material tipo 1. Y no las podemos tener a flexión porque se rompen. Porque el material no está hecho para eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Poner las columnas muy cerquita para que se doble menos. Entonces, por eso en los templos griegos hay tantas columnas y tantas cerca unas de otras. Porque el material que tienes arriba es un tipo 1 y no le puedes exigir esa flexión. Y, de hecho, en los templos griegos y en este partenón, toda la parte de arriba estaba hecha de madera. La madera sí es un material tipo 3, pero es muy poco durable. La madera se pudre y con el paso de los años se termina cayendo. Por eso están todos sin tejado y a lo largo de su historia se ha tenido que reponer muchas veces. Entonces, tenemos un material que es muy durable, pero es tipo 1, con un material que es muy poco durable y es tipo 3. No sé si podéis ver el juego que tenemos al final. Que tenemos diferentes materiales que sirven para diferentes cosas y te dan diferentes capacidades. Y de aquí nos vamos hasta los romanos. ¿Vale? En los romanos, aquí hay un gran salto. Y hay un gran salto tanto a nivel de material como a nivel de concepción de la estructura. Por dos cosas. Bueno, en los romanos, en el imperio romano, saben que supuso un gran salto para muchas cosas. Supuso un gran salto en cuanto a líneas de comunicación, que hicieron muchas faltabas, a conductos, saneamiento. Hubo una gran evolución. Y esto fue, en parte, gracias a un mejor conocimiento del material y un mejor conocimiento de la estructura. Esto es lo que se más realiza en que introdujeron el arco y el hormigón. ¿Vale? El hormigón es el material que todos veis. El material este gris es parecido. Y el arco son las formas que todos conocéis también. Entonces, la estructura que es el arco nos introduce, hace que el material que está ahí esté a compresión completamente. Entonces podemos tener un material tipo 1 en ese arco. Entonces, claro, los romanos tuvieron que ver esta concepción estructural para solucionar todos sus problemas. Entonces, ellos introdujeron el hormigón. El hormigón, al final, es un material que está incluso en las pirámides al principio del viaje. Hay hormigón, uniendo un bloque con el otro. Pero lo une de manera muy mala. O sea, no le da prestaciones. Sin embargo, los romanos empiezan a usarlo como lo usamos actualmente. Le dan moldes, hacen grandes bloques y lo empiezan a usar de manera estructural. O sea, la estructura era del hormigón, por primera vez ahí. Eso les permitió construir mucho, muy rápido y con formas muy diversas. Y ahora os voy a explicar el arco. Porque el arco, de aquí para allá, ha sido fundamental. Vosotros veis arcos en todos sitios. Veis arcos en iglesias, en puentes, en casas, en todos sitios. Y los arcos se basan en un principio, que vamos a pasar un poco de puntillas por la palabra, pero se llama antifunicular de cargas. ¿Sabéis que...? Tranquilo, para esto no hay voluntario. ¿Sabéis...? ¿Sí? Por favor. Sí. Que no hay voluntadidad. Ah, vale. Es que... A ver... La palabra antifunicular de cargas quiere decir que cuando tenemos esta cadena... ¿Qué tipo de material es? Tipo 3. Tipo 3. No, porque atracción, aguanta muy bien. 2. Vale. Tipo 2. Entonces, un material tipo 2, que aquí solamente está bajo los efectos de la gravedad. Y genera una forma. ¿Vale? ¿Todos veis esta forma? Que es un arco al revés. Entonces, esta forma, si le damos la vuelta, está enteramente a compresión. Igual que esta, esta atracción, si le damos la vuelta está enteramente a compresión. Esto es un poco complejo de ver. Si no lo entendéis, creedme. Y... Y es eso. Tenemos esta forma, que dada la vuelta es un arco. ¿Veis ese arco? Es esta forma. Exactamente. ¿Lo veis todos? Sí. Y ahora podemos empezar a jugar. Y si le metemos, por ejemplo, un peso... Si le metemos un peso aquí... A ver... Si le metemos un peso aquí... El arco... Ahora nos cambia y es así. Es el V. Que es justo ese que tenéis ahí. ¿Lo veis? ¿Veis que esta forma, dada la vuelta, es un arco? Es ese arco de ahí. Entonces aquí, la cadena está a tracción. Y ahí, eso está a compresión. Entonces, los romanos no tenían grandes ordenadores... Ni grandes formas de hacer muchos números y muchos cálculos. Pero de esta forma, podrían calcular geométricamente cómo diseñaba un arco. Dependiendo de los pesos que iría con el arco. Y de hecho, si ponemos más pesos, podemos tener diferentes tipos de arco. Muy bien. Este es el Puente Pórtico de Luxemburgo. ¿Veis la forma? Al revés. ¿Veis que es la misma forma, al revés? Sí. Entonces, es la forma que tenían los romanos de calcular las estructuras. Vosotros, por lugar a repetir, siempre veis modelos números complejos, muchos colores. Pero al final, es esto lo que hay detrás. ¿Vale? Y esto se llama antifunicular de Carams. Esto, dada la vuelta, está todo entero a compresión. Siempre que respetemos esta geometría. Y con esto, podemos ir a muchos tipos de arco que podéis ver por ahí. Por ejemplo, este arco, esto es un hangar de cervelines en París. Es así. ¿Lo veis todos? Sí. El arco que hay. Este arco es así. Le cae en la ventana. ¿Lo veis? Y... Este arco es así. Esto es un contrafuerte de una catedral. ¿Lo veis? De esta forma, aquí es como medio arco. Y si seguimos viendo más, este es así. ¿Lo veis este también? Sí. Sí. Y... Y bueno, ya sabéis que con una cadena podéis calcularlo. Siempre sabiendo la geometría que tienes. Entonces, siempre que tengamos esta geometría, podemos darle la vuelta. O sea, usar su antifunicular y todos los elementos que estén a compresión. Y... Un ejemplo muy bonito de antifunicular de cargas es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, igual que todos los puentes que nos tienen aquí, se calculó con antifuniculares de cargas. ¿Vale? Este es el modelo de cálculo de la Sagrada Familia. ¿Qué es? Yo os lo he enseñado con una cadena, pero si ponemos muchísimas vueltas con muchísimos pesos, podemos calcular la catedral. Y así como Gaudí calculó la geometría de la Sagrada Familia. ¿Vale? ¿Lo veis? Con la foto que teníamos antes, si a eso le damos la vuelta, tenemos la Sagrada Familia. Y esto es la Sagrada Familia vista desde abajo hacia el techo. Que seguro muchos de vosotros lo habéis estado. Y veis como al final, esto también parece hilos. O sea, podéis imaginar esto dado la vuelta, como son los hilos que van sujetando los pesos. Entonces, para que veáis que todo es mucho más simple de lo que luego se puede complicar mucho, pero todo es mucho más simple. Pero al final detrás hay una idea. Y de aquí, no solo los humanos introdujeron el arco, sino que también introdujeron la bóveda y la cúpula. Al final es más o menos lo mismo. Cuando tenemos una bóveda, una bóveda es como un arco corrido. Y una cúpula es como un arco, pero en círculo. ¿Lo habéis visto alguna vez una bóveda o una cúpula? Bueno, pues ya sabéis cómo trabajan. O sea, trabajan completamente a conversión. Son materiales tipo 1. Y también se calculan así. Esto, no sé si os suena, esto es una universidad de Oxford. Es donde se hacen los exámenes. En Harry Potter es el hospital. Y bueno, esto al final es una bóveda. Esto, la cúpula. Esto es la capilla de Sistina. Que es igual, es una bóveda. Está decorada, pero es una bóveda de material tipo 1. Y esto es el frontón de recoletos. Estaba aquí en Madrid, en recoletos, hasta que se derrumbó. Pasada la guerra. Y esto es Eduardo Torojo. En cuanto a bóvedas, tenemos esta. ¿Sabéis dónde es? Es en Roma. Le falté una gripa. Y es la cúpula más grande del mundo. Hecha de hormigón. Hecha de hormigón. Esta está en Roma. Y le tienen los romanos. Y es la más grande hoy en día. Y la cuarta más grande del mundo. Hecha de hormigón. ¿Sabéis dónde está? En Madrid. En Costa Rica. ¿Dónde? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Está en Madrid. Al lado del Palacio Real. ¿Vale? Y es la iglesia de San Francisco el Grande. Y está. ¿Es visitable? ¿Podéis ir a verla? ¿Habéis visitado alguno? No. No. Yo no, pero no sé en Madrid. Pues ya sabéis. Y... Y es incluso más grande que esta. Que es la de Estambul. La de Santa Sofía. O sea. Es más grande que esta. Pero igual. Es otra vez. Una cúpula muy bonita. Y muy significativa. ¿Cómo, perdona? La del Panteón. La del Panteón. Que he puesto a las primeras. Y ahora. Os voy a explicar. Todo esto. Toda esta revolución de los romanos. Del hormigón. Los arcos. Las bóvedas. Las púbulas. Se ve muy bien en el Coliseo. El Coliseo Romano. En el Coliseo Romano. Podemos ver arcos. Podemos ver. Pilares. Podemos ver zonas hechas por hormigón. Y. Aquí. Los. O sea. Esta construcción. Está hecha en una mezcla. De zonas. Con rocas. Con bloques de rocas. Que es. Esa piedra cilicia. Que tienes que tener. A la izquierda. Y lo que hay a la derecha. Es hormigón romano. De ahí del Panteón. O sea. Es una mezcla. De esos dos materiales. Ya. La próxima vez que vayáis a. A sitios así. Os podéis ir fijando. Como. Hay diferentes materiales. Y cada uno tiene una función. Y cada geometría. Define. La solicitación. Que tiene un material. Y de aquí. De los romanos. Estructuralmente. Se construyen muchas cosas. Pero. Básicamente. Nada pasa. Hasta. Casi nuestros días. Es más o menos. La. La. Los mismos materiales. Y la misma. Perfección estructural. Y ahora. Quiero que nos paremos. Aquí. En el siglo XVII. En el siglo XVI. En el siglo XVI. En el siglo XVI. Y nos vamos a parar. En. En. Con tres. Estructuras. El. Tamahal. Que está en la India. El. 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 diferentes partes del mundo, con diferentes culturas y diferentes materiales, y eso hace que sean tan diferentes entre ellos. Si empezamos por el piece chart, que es Oxford, que es donde se grabó Harry Potter, donde está el comedor, donde se había estado, aquí ya tenían sus carreras de Quidditch y demás. Está hecha con una piedra caliza, que fue común en Inglaterra. Y esa piedra caliza es muy fácil de moldear y por eso podemos tener todas esas formas que veis, todos los picos, las agujas, las árbolas, que permite hacer eso. Entonces, dada esta estructura, ese fue el mejor material que encontramos para hacerlo. El segundo es el Potala. El Potala es el palacio del Dalai Lama y es un templo budista. Y está hecho, está en Lhasa y está hecho con hormigón mezclado con arcilla roja, que es la parte de arriba, y hormigón sin arcilla, que es la parte que luego pintan de blanco. Y también hay partes que están hechas con piedras. Y no solo tenemos el hormigón en esa estructura, sino que en la parte de arriba tenemos palos de madera que ayudan a aligerar y airear dentro, ayudan a climatizar. Es como una ventanita que podemos tener continuo arriba. Entonces los materiales no solamente se usan para resistir, sino que se usan para que de dentro podamos estar más cómodos. Y ahora nos vamos al Tan Mahal. El Tan Mahal es de 1653 y fue hecho por Shah Jahan a orillas del río Yamuna. Él, esto era un monstruo para su mujer. Su mujer murió y ahí es donde está su tumba. Y él, su primera idea era hacer otro Tan Mahal en color negro a la otra orilla del río Yamuna. Y lo tenía todo preparado, pero lo encarcelaron y no pudo hacer el Tan Mahal negro allí. Pero hoy en día tenemos el Tan Mahal blanco. Tema político de la época. ¿Vale? Entonces, el Tan Mahal es una muestra muy buena del mundo en el siglo XVII. El transporte marítimo y terrestre ya estaba muy potenciado y ya no era tan complicado traer materiales de lejos para hacer una construcción. De hecho, en el Tan Mahal, el mármol se trajo de muy lejos. Y la estructura principal está hecha con piedra arenisca, que se trae de muy cerca. Entonces, ¿cómo lo hacían? Porque el mármol es muy caro y lo tenemos que traer de muy lejos. Y la piedra arenisca es barata y la tenemos muy cerca. Entonces, por sentido común lo que hicieron fue, en lugar de traer bloques enteros de mármol, vamos a traer un bloque de arenisca y vamos a poner una plancha de mármol para que lo que se vea es ese mármol blanco que todos tenemos. Entonces, realmente lo que tenemos es la piedra arenisca y luego mármol. ¿Puedes enseñar la piedra? Esa es la piedra, ¿vale? El Tan Mahal, si quitamos todo el mármol que tiene alrededor, se quedaría en marrón hecho con ese tipo de roca. Y luego le tienen puesto una plancha de mármol. Entonces, el Tan Mahal, como os he dicho, simboliza muy bien el mundo del siglo XVII. Porque de todos los materiales que tenemos, fueron traídos de diferentes partes y ya no solo ponían el mármol, sino que también lo ornamentaban. Cogieron el mármol, le ponían una forma, lo calcaban, excavaban en él y después ponían una piedra preciosa. Que son todos los colores que podemos poner en el Tan Mahal. Entonces, eso está hecho así. Si la plastilina fuera del mármol, le hacemos el carvalo y ponemos la piedra preciosa. Es como está hecho todo. Y es como está hecho esta piedra. Y esta pieza es una pieza de mármol y luego con piedras preciosas incrustadas. Y la hacen así. Escaban un poquito y meten la piedra. Y si vais al Tan Mahal y veis toda la decoración que tiene, está hecha así. Entonces, ya le damos una vuelta más a los materiales. Porque tenemos el material que resiste, que es la hermizca fea, le ponemos mármol, que traemos de lejos y es más barato porque ponemos una plancha pequeña y luego lo cargamos y la piedra más cara la ponemos ahí. Y de hecho, en el Tan Mahal hay materiales que están seguidos de India, China, Taristán, Kiev, Rusia, Europa, de todo el mundo. Si vemos, desde que empezamos allí con las pirámides de Egipto hasta aquí, hemos tenido una gran evolución. Ambos, la pirámide de Egipto y el Tan Mahal están hechas para lo mismo. Son tumbas de reyes. O sea, tienen un mismo uso. Pero los materiales, la época y los conocimientos es lo que hacen que la forma de un de otro sea tan diferente. Y de aquí, venimos a lo que es la gran revolución. Que son los metales y el hormigón armado. En el siglo XIX entran los metales. Bueno, todos sabemos cómo son los metales. Esto produce una gran revolución porque por primera vez tenemos un material tipo 3 en el juego. Entonces, solamente por usar este material, que viene a raíz de la revolución industrial, siempre se han usado metales. Pero ahora, con la revolución industrial, lo podemos producir en masa. Y además, es lo que permite que el mundo pueda seguir el ritmo que le marca la revolución industrial. Al tener un material con mayor resistencia, las estructuras crecieron simplemente por tener un mejor material. Y un mejor material a un menor precio. Y esto se ve en la primera estructura que tenemos de hierro, que fue el primer metal que se usó con el Iron Bridge. El Iron Bridge, este puente de aquí está en Inglaterra. Este puente tiene de hierro todo el arco. Y fue el primero que se construyó así. Entonces, claro, tenemos una estructura muy ligera, muy grande y barata, y gracias al hierro. Y esto permitió seguir el ritmo de la revolución industrial, haciendo naves industriales más grandes, puentes más grandes, potenció la realización de la línea férrea, pero el hierro tiene un problema. Y es que se rompe de repente, sin manera fácil. Esto hace que, claro, sea un gran problema. Y de hecho, en Inglaterra todos los puentes sean de hierro, pero hubo un accidente donde viajaba Charles Dickens, el escritor, y él se encargó de darle voz a aquello. Y eso produjo una gran revolución en la opinión pública. Estuvo en todas las noticias, y toda la gente empezó a tener la misma versión a los puentes de hierro, que era la estructura de hierro. Y esto, unos años más tarde, en Escocia, hubo un accidente muy grave, por un tren que descarriló y murió mucha gente, y esto terminó de sentenciar al hierro como material en puentes. Entonces, ahora, claro, venimos de tener un material tipo 3, de ver toda la potencialidad, pero el material no nos sirve. ¿Cuál era la solución? Buscar alternativas. Surgieron las grandes estructuras que todos conocemos. El Empire State, los grandes rascacielos, los grandes puentes. ¿Vale? Todos estos suenan ya. Y aquí, ya tenemos los metales del siglo XVIII, y del siglo XIX, viene el material, que es el material más usado en el mundo. Y es nuestro material favorito, que es el hormigón armado. ¿Lo conocéis? Bueno, pues es nuestro material. Pues el hormigón armado introduce una gran revolución. Porque tenemos una mezcla de hormigón, que es un material tipo 1, acero, que es un material tipo 3, y lo que hacemos es que el hormigón pueda tener propiedades mejores, sea algo parecido a un tipo 3, pero muy barato. Y no solo muy barato, sino que si habéis visto cómo se divide el hormigón, le puedes poner un molde y tener la forma que tú quieras. Entonces, esto es una gran potencialidad para hacer todo tipo de construcciones, para las construcciones que podéis ver hoy en día. Y bueno, es eso, teniendo un material tipo 1 y tipo 2, podemos empezar a jugar con formas. Si jugamos con formas, lo que hacemos es entrelazar la estructura y el material, y hacer que haya una interconexión mucho mayor. O sea, podemos por primera vez jugar con la geometría, y hacer formas que sean más naturales y usen mejor el material. Y ahora os quería enseñar esto, es el hipódroma de la Tazuela. ¿Lo conocéis aquí en Madrid? Pues, el hipódroma de la Tazuela, os quiero enseñar sobre todo las cúmulas, las cubiertas. Esas cubiertas, son del peón armado y son muy finas. Y es una mezcla perfecta entre una forma estructural y un material. O sea, el material, como hemos visto, el material condiciona la forma y la forma condiciona el material. Y para dar una estructura muy buena. Desaprovecho muy bien el material. Y bueno, aquí termina nuestro viaje, donde hemos intentado enseñaros los diferentes tipos de materiales y cómo, las diferentes formas, los han ido ayudando. Y solo espero que cuando vayáis por, pasando por la ciudad, por la calle, o conduciendo, o en el coche, yendo a algún sitio, podáis ver las estructuras, los materiales y empezar a saber cómo funcionan. Entonces, hasta aquí os he explicado dónde hemos llegado. Y ahora, vosotros, o alguno de vosotros, vais a seguir escribiendo esta historia. Entonces, como decía Einstein, al final somos arquitectos de nuestro destino. Y ahora lo que vayáis haciendo, lo podéis ir enfocando a seguir escribiendo esta historia. De los materiales, del futuro de los materiales y del futuro de las formas, ya se ha dicho mucho. Ya se ha dicho mucho y está mucho activo. Pero si vosotros, con todo lo que hemos visto, podéis seguir teniendo curiosidad por cómo pueden ser los materiales en el futuro, os proponemos algo. Y en función de lo que habéis visto, de los tipos de materiales, de las formas, de cómo van evolucionando las necesidades, solo os pedimos que, si queréis, os planteamos un concurso voluntario. ¿Vale? Vamos a hablar con Leonardo, que se van a quedar de recogeros todos los trabajos que queréis hacer. Entonces, el premio son libros de arquitectura no aburridos, que es importante, y os ponemos como fecha límite el 12 de enero, después de navidades. ¿Qué os pedimos? Que en función de todo lo que habéis visto, seáis capaces de ver el futuro, y nos hagáis un dibujo con esquemas y pequeñas explicaciones sobre cómo veis el futuro. El futuro de las estructuras, el futuro de los materiales. Necesidades, estructuras y materiales. Sobre vuestra visión de ello, en un dibujo. En 1 a 4, podéis hacer el dibujo con esquemas y pequeñas explicaciones. Y aquí en el colegio, os lo van a recoger hasta el día 12, y luego el dibujo esquema ganador. Por ahí vemos el lote del libro y alguna otra sorpresa. Y también, si os interesa, os van a poner instrucciones para la entrega en la aplicación que tenéis vosotros. Y ya está. Espero que os haya gustado.